Si quieres vamos a ver tu video Y luego Córranla por favor, dura 3 minutos Pero vale mucho la pena Muchísimo ¿Cómo dijo? No la escuché porque estaba ya con un teléfono Que venimos del partido de Morena A invitarlos El partido les va a ofrecer Un apoyo en el mes de abril Y en el mes de mayo Que tienen que hacer únicamente El día 2 de junio Ya ven que nos cambiaron las votaciones Ahora va a ser el día 2 de junio Que a familiares y amigos les recuerden Que hoy es la votación, salgan a votar Que los motiven a que salgan a votar No especialmente por el partido de Morena Por el que quieran votar, pero que sí Les tenemos que llenar un formatito Y nos da su credencial para pegarle aquí Y entren al sistema Para que les van a mandar una carta De la doctora Claudia Sheinan Para que ustedes la recojan Y por medio de ello puedan cobrar su apoyo ¿El apoyo es en abril y mayo? En el mes de abril y en el mes de mayo Antes de la votación, eso viene ¿Y de cuánto se lo apoyan? De mil pesos Mil pesos en abril y mil pesos en mayo Y esto es para todas las personas que quieran entrar O sea, haga de cuenta si usted dice Pues va a entrar mi esposo, mi hija, mi yerno Quien quiera que nos mande su credencial de elector Las letevas al sistema Y cada quien va a recibir su carta y su apoyo Cada quien de las personas Obviamente con la cognitiva de que el día 2 Llamen ustedes a todos los demás para que salgan a votar Pero, pero, ¿y qué hacen con la credencial? Se mete al sistema para que les manden su carta Elaboren su carta y por medio de su credencial de elector original Ustedes vayan a recoger su carta y ya les den su apoyo Eso es lo único No coaccionen su voto Porque, pues ya veré, o sea, para los partidos No les va a servir, pues, digamos, la copia de su credencial Y el voto de secreto O sea, lo emite uno en las pancartas No hay ningún problema en esta cuestión Que vayan a utilizar su credencial o algo así ¿Y no importa las personas que lleven? No importa, o sea, puede entrar quien sea Nada más que tengan credencial, obviamente Para que el día que les lleve su carta y vayan a recogerla Cotejen su original con la que nos llevan ¿Y a dónde se recogen esos nuevos? En el 510 Les llaman de un 981 y ya les dicen Pues tal día, tal hora, tienes que recoger tu carta Ustedes llaman con su credencial Cotejan sus datos Y les entregan su carta Por medio de esa carta ya les dan su apoyo ¿Y el apoyo, ese dinero, también se lo entrega ahí mismo? No se les entrega ahí mismo Ahí les dirán dónde se les tiene que entregar Si se les deposita o en fin Y pueden entrar, ya repito Todos los de la familia Y a buenos aires de la familia Pueden entrar Nada más que tengan los requisitos Hola, buenos días Los datos se llenan Y ya se les den asisten Ok Entonces, ¿qué les parece? Hola, Franco, buenos días ¿Pasa notar? No, a mí no sé ¿Tú? ¿Sí? Explicación, por favor Increíble Increíble ¿Qué están haciendo? Es una larga explicación sobre lo que es el fraude O cómo van a llevar a cabo el fraude Es inaudito La verdad de las cosas Que eso es justo lo que ¿Cuántos años se quejó el presidente hoy de eso? ¿Cuántos años? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas marchas hizo? Precisamente por la intervención del gobierno Y ahora, él lo hace Pero peor Más burdo Más descarado Pagando ejércitos de personas Con los siervos de la nación Los siervos de la nación Más de 20 mil personas pagadas Por nosotros Y por ustedes Por todos los ciudadanos de este país Por los impuestos Para que vayan a trabajar por un partido Por un gobierno Pues, ¿cómo? Y descargar Y no pasa nada ¿No? Y dicen, no, no Pues es que no se acredita Pues, hay que ver Estos ejemplos Hace un rato que nos enseñabas Antes de verlo aquí al aire Decía, de estos videos Nos llegan de repente varios Por eso tuvimos un desencuentro Justo el día de ayer Porque le decíamos Oye, no es posible Si tienes tanta seguridad Y le llevas decenas de puntos Tu candidata a Xochitl Gales Que por supuesto es mentira Claro ¿Para qué haces todo eso? ¿Para qué inviertes dinero Mintiéndole a la gente? Amenazando Es una canallada Lo decíamos ayer Ir amenazando a un señor Que lo único que espera Es poder cobrar esa pensión Que la da el gobierno Con el dinero de los mexicanos Que le vayas a decir Oye, es que si no votas por nosotros Lo vas a perder ¿Cómo? Es inhumano Es una canallada Es algo cruel Claro Ya más allá Además de lo ilegal Y además falso Porque ya es de rango constitucional Así es Ya está en elevado El rango constitucional Los programas sociales No se los pueden quitar Ya se me acaban los calificativos Tendría yo que entrar En el lenguaje de Carlos Para pensar Ser veracruzano Pues no Aquí tienes puerta abierta No estoy muy acostumbrado A hacerlo Ante las cámaras Dime una cosa Lo que ocurre Cuando hay una cámara Me cuido un poquito Dime una cosa ¿Qué es lo que Esta señora Le estaba vendiendo A la de la tienda? O sea ¿Qué es lo que está ofreciendo Para que yo entienda Y el público Lo que le estás condicionando De alguna manera Los programas sociales Lo que ellos quieren Es decir Oye, te voy a dar un apoyo Me prestas tu credencial Para registrarte en el sistema Así es Y luego de ahí Lo que van a hacer Es pues evidentemente Seguramente Información Sí Y luego hay otros Que han llegado también ¿Por qué dijiste? Que van a usar Esa información Que van a tener De ese elector Le van a dar Por mil pesos Al mes Ya tienen toda su información Por dos meses Sí ¿No? Abril y mayo Sí Y ya tienen Entonces toda la información De su credencial Para votar Y entonces Le van a condicionar Lo que venga Porque además dice Esto te lo va a dar Claudia Sheinbaum Fíjate como lo están diciendo Sí, sí No tiene madre Tú puedes votar Por quien quieras Pero te lo manda Claudia Shein Cuidadito Te equivocas No te vas a equivocar Cuidadito Te equivocas Tenemos a tu credencial Claro Entonces Es un delito Pinches ratas de mierda Es un delito Y lo están haciendo Los servidores Los siervos de la nación O sea Están pagando Con funcionarios públicos Funcionarios públicos Contratados con nuestro dinero Regalando nuestro dinero Pero sí A nombre de Andrés O de Claudia No tienen un gramo De madre Pero se dan cuenta De cómo está el gobierno Utilizando distintas vías De manera paralela Para ganar la elección Como sea Y al costo que sea Es decir Porque por un lado Está este tema Del fraude Es decir Toda esta operatividad Que traen a través De los servidores de la nación Y la compra del voto Pero bueno Paralelamente Traen al ejército De los servidores de la nación Traen el ejército Del crimen organizado Donde no solamente Está operando Y sabemos que no está operando Solamente a través de la violencia Sabemos que son los principales Los que fundamentalmente Amenazan al electorado Para que voten A favor de Morena Son los que están robando urnas Y son los que están metiendo Boletas a las urnas Y por el otro lado Pues por supuesto Está este financiamiento Ilícito A las campañas de Morena De las que vamos a hablar En un momento Por el caso Carmona Exacto Pero hay toda Es decir Hay todo un plan Son varias pistas De las que está caminando Estoy de acuerdo El gobierno Para ganar Cuando se habla de elección de estado Es esto Están echando todo Lo que tienen A su alcance Como estado Incluida su relación Con las organizaciones Criminales Del crimen organizado Bueno Y con nuestro dinero Y con el dinero Que están obteniendo Por el Contrabado documentado Del que vamos a hablar En un momento más Con todo ese dineral Con su alianza perversa Con el crimen organizado Con estos eventos O episodios de terror Con encuestas Que esa es la otra Manipuladas completamente Con intencionalidad política Todo eso para Entonces La combinación Entre que Ya no hay nada que hacer Porque ya ganó Claudia Y otro Y la violencia Me espanta para salir de mi casa Eso es lo que quieren hacer Una combinación Muy perversa Combinada con la amenaza Personalísima Del dinero Claro Y del acondicionamiento De programas sociales Que ni siquiera Podrían hacerlo Pero al final de cuentas Pues funciona Funciona Porque la gente Te llega una persona Con un chaleco Es un funcionario público Que viene a tu casa Y te dice Oye si no es así Te vamos a quitar El plan social Y dice Pues mira Yo mientras tanto Para que me meto en broncas A mi que me siga Llegando Pero eso es Realmente increíble Que esté Y mira En estas pistas Que decía Beatriz Hace un momento En ninguna de ellas En ninguna de ellas Porque hablamos Del condicionamiento De todos los círculos de la nación Hablamos de todo lo que es El crimen También trabajando para ellos Y estamos hablando De todo lo que se hace A la publicidad indebida Desde las mañaneras Ninguna de esas pistas Habla de propuestas Porque De las oescritos del gobierno Porque no los tienen Entonces que tienen Que es Si fuera un gobierno exitoso Como lo dicen Pues recurriría Oye mira Mira lo que dice Cómo estábamos Y mira cómo estamos En dónde Han encontrado Una propaganda De esta candidata De Claudia En donde diga Mira Estábamos así Y antes estábamos así En ningún tema En ningún tema Ni en economía Ni en salud Mucho menos en seguridad En ningún tema En absolutamente En ningún tema Lo único que han hecho Medianamente bien Porque lo regalan A manos llenas Es dinero Los programas Dice Y si no votas por mí Te los quito Lo cual es falso Pues entonces Es más Porque no promueven Nada de lo que hayan hecho Porque es que no hay Nada que promover Bueno Llegan al colmo O al absurdo Algunos candidatos Decir Y yo voy a regresar Las estancias infantiles No tienen madre Porque ustedes las eliminaron Ustedes las desaparecieron Sí Qué poca madre Y Sochi lo que dijo No solamente se van a quedar Estos programas Voy a regresar Estancias infantiles Voy a regresar Escuelas de tiempo completo Y voy a regresar El seguro popular Esa es una propuesta Y agreguemos lo que decía Carlos en su carta Porque además Estas pistas De las que estamos hablando Agrega el tema De la presión Que están ejerciendo En contra de los medios De comunicación En contra del intento De despedir Porque ese es la Lo decíamos el otro día Carlos La última amenaza Del presidente El último ataque Del presidente En contra de Ciro Gómez Leiva Yulen Donde Que fue justo La semana pasada Donde el presidente Exhibe O trata de decir Que los dueños De los hoteles Los dueños De los hospitales Quienes querían Tener una concesión Para construir Son los que le pagan A Ciro Gómez Leiva Como diciendo Agua Solegario Vasquez Te doy una pausa Ponme lo que dijo El presidente De mí ayer Por favor Bueno Y mientras lo ponen Es cierto Es que va En relación A los periodistas Ayer lo volvió A decir Y dijo Están usando Sus medios De comunicación Como un Esa es otra De las pistas Para extorsionar Porque realmente Sus negocios Están en otro lado Hospitales Etcétera Hoteles Se estaba refiriendo A Grupo Imagen No tiene Imagen Y eso que forma Parte de su grupo De asesores De empresarios Y les paga Les paga una lana No creo que les pague Les paga por asesorar No No Les pagan en medio Pero un dineral Un dineral